¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi atelier. Hoy les traigo el tutorial de esta toalla salida de baño. Es súper cómoda y sencilla de realizar. Recuerden que en el video anterior les mostré cómo hacer el gorro secador de cabello. De esta manera podrán tener el conjunto completo. Si eres principiante en la costura, este trabajo te va a gustar porque no tiene mayor dificultad. Estos son los pocos materiales que necesitas. Felpa o toalla. Más adelante en el video te voy a decir cuánto necesitas. Hilo del color de la toalla. Pega-pega, velcro o abrojo. Cuéntame en los comentarios con qué otro nombre le conoces a este material. Elástico de 3 centímetros de ancho. Máquina de coser. Y como siempre tu kit de costura. ¡Comenzamos! Lo primero que vas a hacer es medir el contorno de pecho. Ojo, es el contorno de pecho, no el contorno de busto. El contorno de pecho es un poco más arriba del busto. Por el largo deseado. Entonces tendrás el contorno de pecho más la mitad. Es decir, si mi contorno mide 94 centímetros, la mitad será 47. Tendré un total de 1 metro 41 centímetros. Entonces en mi tela tendré 1 metro 41 por 75 centímetros que es mi largo deseado. A toda esta medida vas a aumentarle 1 centímetro de costura en estos tres lados. Y en la parte superior 3 centímetros y medio. Es decir, el ancho de mi elástico mide 3 centímetros. Por lo tanto voy a aumentar medio centímetro más. Si por ejemplo tu elástico midiera 4 centímetros, aumentarías medio centímetro más. Te recomiendo que el elástico no sea menos de 2 centímetros. En la tela tendremos lado superior, costados y lado inferior. Remalla o pásale costura zig zag a los lados que no traigan orillo. En mi caso los costados no traían orillo por eso tuve que hacerlo. Luego dobla 1 centímetro y cose. Esto les va a quedar así. Ahora mide 10 centímetros a cada lado. Corta 8 centímetros de pega pega. Dobla los 3 centímetros y medio de la parte superior y ubica el pega pega. El lado más áspero va a la izquierda y el suave a la derecha. Puedes fijarlo con alfileres. Fíjate en este detalle cuando la tela está extendida. El pega pega te tiene que quedar de esta manera. Y cuando cosas sigue este recorrido. De esta forma te quedará bien sujeto. Para sacar la medida del elástico, mídete el contorno de la derecha. Cose el elástico sobre la marca de los 10 centímetros que hicimos. Te tiene que quedar de esta manera. Dobla de esta manera y cose al filo. Y así les tiene que quedar. Para la basta simplemente doble 1 centímetro y cose. En mi caso lo voy a dejar así porque tiene orillo y no es necesario. Si quieres hacerle este listón, corta un rectángulo de 15 por 8 centímetros. Redondea las esquinas y cose el esesgo a todo el contorno. Con aguja e hilo hazle unas puntaditas en el centro y cóselo en la toalla. De esta manera hemos finalizado con el tutorial de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Te invito a visitar mi página de Facebook y también a suscribirte al canal activando la campanita para que recibas la notificación cada vez que subo un nuevo tutorial. Bienvenidas a todas las que siguen sumándose a mi atelier. Muchas gracias por ver este video. Que estén súper súper bien y hasta la próxima.